Hola, hoy vamos a conversar con Susana Javark y Stanley Sapork, los reyes del fitness en las redes sociales, coautores de su libro El Reto Mariposa. Bienvenidos a su espacio Be Healthy con Coco Crespo. Consigue un cuerpo y espíritu sanos en tan solo 28 días con este método revolucionario. Bienvenidos. Susana, ¿en qué consiste el entrenamiento físico? Cuéntanos acerca de este infalible método, FunFit Body Method. Hola Coco, gracias por invitarnos a tu espacio. Bueno, ¿en qué consiste el método FunFit? Muy sencillo, FunFit, diviértete entrenando, FunFit. Esta mezcla, este método que sacamos surge de la ciencia más reciente junto con nuestra experiencia a lo largo de estos 7 años que llevamos en YouTube. Un canal donde tenemos 4 canales, en español, francés, inglés y portugués, donde hay una comunidad de más de 5 millones de mujeres y con ellas hemos ido aprendiendo qué es lo más importante o cómo necesitan ellas entrenar. Pero en nuestro libro, El Reto Mariposa, lo que hemos hecho es ir un poquito más allá. Este método lo hemos llevado a dividir en tres partes, la parte de la mente, la parte del entrenamiento y la parte de la nutrición. En cuanto al plan de entrenamiento, ejercicios fáciles, como hacemos siempre en nuestro canal de YouTube. Solo vas a trabajar con el peso de tu propio cuerpo. Y lo más importante de este método es que al principio del libro vais a ver cómo hay un test para que sepáis qué tipo de abdomen tenéis. La ciencia más reciente dice que el tipo de abdomen está muy relacionado con vuestras hormonas. Por lo tanto, según el tipo de abdomen que tengáis, que hay más o menos 5, pues vais a ver qué tipo de entrenamiento, qué tipo de nutrición necesitáis más concreta para vosotros. Por ejemplo, hay un tipo de abdomen que se llama suprarrenal. Si tú a ese tipo de abdomen haces mucho cardio, cardio HIIT, por ejemplo, no sería muy recomendable. Entonces, todos esos tips os los vamos dando en el libro. Y nada más comenzar con ese plan de entrenamiento, ese plan nutricional y el plan para la mente. Muy importante para complementar esos 28 días. Stanley, ¿cómo lograr tener la figura deseada sin descuidar el espíritu en tan solo 28 días? Gracias, Coco. Como mencionó Susana, nuestro libro se centra en tres partes. La mente, el cuerpo y la nutrición. Y muchos de nosotros probablemente lidiamos con gran cantidad de estrés. Y cuando tenemos demasiado estrés, ese puede resultar en más grasa abdominal. Como resultado de una sobreproducción de la hormona del estrés llamada cortisol. Y desde nuestra experiencia, la consistencia es la clave de todo. Y para crear la consistencia necesitamos desarrollar nuevos hábitos. Y una forma poderosa para desarrollar nuevos hábitos es para cambiar la mente. ¿Por qué? Porque nuestras creencias influyen nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos que se determinan las acciones que tomamos. Y cuando hacemos buenas acciones, vemos buenos resultados en nuestra vida. Y cuando hacemos por una forma natural, parece que no necesitamos mucho esfuerzo. Y las investigaciones muestran que se necesitan alrededor de 28 días para desarrollar nuevos hábitos. Por lo tanto, una mente ganadora lo preparará como el cuerpo que siempre ha deseado. Y en nuestro libro, puedes encontrar muchos ejercicios prácticos para la mente y el cuerpo que te ayudarán para resetear el cuerpo y reprogramar la mente. Susana, para aquellas personas que quieren iniciar este proceso de transformación, ¿cuál sería el consejo que les darías? Bueno, el consejo que yo le daría a aquellas personas que nos están viendo y quieren empezar con esa transformación de verdad, es lo primero, ser constantes. No hace falta que entrenéis todos los días porque al mes os vais a cansar. Con entrenar tres, cuatro, aproximadamente, si queréis, cinco días por semana, es perfecto. Pero de verdad, la constancia es el éxito no solamente en un plan de entrenamiento, en una transformación, sino que en la vida general, ¿no? En relaciones personales o con el trabajo. Así que no hay mayor consejo que decirte, sé constante. Otra cosa importante sería, confía en ti, ten en mente qué es lo que quieres ver a futuro. Ponte una meta, escríbetela si hace falta y cuando veas esa meta, tanto en tu cabeza como escrita, vete a por ello. Cuando ya lo tienes muy claro, es mucho más fácil ser constante y llegar a ese objetivo. Así que nada, constancia y tener claro qué es lo que quieres conseguir. Muchísimas gracias por su tiempo, por compartir todo su conocimiento y por este increíble libro, El Reto Mariposa. Nos vemos en un nuevo espacio de Be Healthy con Coco Crispo.